Aquí venimos a recoger a Melody Porque hoy fue la alumna Y le agarramos esto Algo chiquito Felicidades Felicidades Melody, te dieron un premio Sí, se conectaron Guau Felicidades 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 Vámalo a la picture Mira Daddy Vámalo a la picture Felicidades Melody Gracias Felicidades Felicidades Fuiste la estudiante del mes Guau ¿Cómo se siente la mami? Contenta Contenta que vale la pena Cresarme a veces un ratito con ella Estudiando Diciéndole lo mismo Lo mismo Porque aquí está el hard work Guau Felicidades Felicidades Melody Sí, así Melody Importándote bien Y haciendo las cosas bien ¿Ok? Está extraído A ver ¿Y el regalo que le dieron? Él le regalaron Para ganar aquí algo Jack Nobox gratis Y el sweet girl También Y el último Y le gozo Es el picado Es el picante 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 Diga hola Melody Hola Cinco años Tiene la bichita Y está muy orgulloso De ahí ¿Lo para mí? ¿Lo para mí?